La previsión del tiempo para mañana viernes nos deja un mapa nuboso o con precipitaciones más frecuentes e intensas en zonas de montaña. Por la tarde podrían remitir salvo en los sistemas central e ibérico. La cota de nieve la encontramos en torno a los 800 metros en el noreste y en los 1.200 metros en el resto. Las temperaturas mínimas seguirán en ascenso, los termómetros no bajarán de 4 grados y las máximas también seguirán en ascenso. En localidades como Tordesillas, Medina del Campo o Alaejos llegarán a registrar hasta 14 grados. El viento soplará por el oeste con rachas fuertes en las zonas más altas. Y de cara a los próximos días, más lluvia y temperaturas similares, aunque las máximas bajarán hasta los 10 grados.